Chon de chicos, aquí nuevamente con ustedes Bueno, rápidamente, este... Para todas aquellas personas que han seguido el caso de la señorita Just Top Y han querido escuchar la otra versión por parte del dueño del yate Pues ya tengo lo que es la entrevista que le hicieron completamente Si hubo una persona que fue y entrevistó a lo que es el señor del yate Y él ha dado su versión de todo lo que sucedió con Just Top Yo simplemente en este video les voy a dejar lo que es la entrevista completa Simplemente es audio por si ustedes lo quieren ver Si ustedes quieren ver imágenes porque todo... Porque el video, los créditos de este audio y de esta información Los tiene un canal que se llama Tenshi Mesh Se llama Tenshi Mesh, ustedes lo buscan como la entrevista al señor del yate Pueden ir a su canal, él ahí con imagen les muestra pues este... Les muestra todo lo que es la conversación de dicho video También quiero mencionar, quiero mencionar a mi amiga Vero Que por vía Instagram me pasó lo que es el video Desgraciadamente no me contestó, no me contestaste al Whatsapp Así que pues lo siento mucho mi estimada Vero Te mando un besote, muchas gracias por la información Chicos les dejo el audio completo de lo que es este... El dueño del yate hablando de lo que pasó con la señorita Just Top Nos vemos en un próximo video Bye bye gente Lo que pasó ese día Piero Bueno mira, ese día el servicio me lo contrató una empresa de playa Una agencia Por medio de otro vendedor amigo mío Me piden un servicio para una youtuber por 4 horas Acomodo el horario del día domingo para que salieran de 10 a 2 de la tarde Les doy un precio muy accesible como favor al vendedor Que es amigo mío que te comento Pero el paseo no era a Isla Mujeres El paseo incluía hasta la playa Presidente El hotel Presidente Esa es la orden que tú tenías Esa es la orden que yo quedé al momento de hacer la venta con el vendedor Y la agencia de Playa del Carmen De ahí, esta muchacha que se comenta Que estuvieron a media hora parados en medio del mar No estuvieron ni media hora parados en medio del mar Estuvieron en la playa Presidente Estuvieron disfrutando el mar En lo que yo localizaba a las vendedoras Cuando ella dice que mi capitán desde un principio fue muy grosero Mi capitán no era grosero Ella le llama que fue grosero al momento que le decía No puedo mover la embarcación hasta que no reciba la orden de mi jefe Listo Ellos esperaban ir a Isla Mujeres El capitán recibió la orden de quedarse en el presidente Así es porque fue lo que yo vendí Era hasta el presidente Ya yo localizo después de 20 minutos, media hora A las vendedoras Al vendedor Me dicen que listo Que cuánto le cobro el extra por llevarla a Isla Mujeres Les paso el costo Me lo depositan al instante Y es cuando yo le doy la orden a mi capitán Que avance a Isla Mujeres ¿Cuánto tiempo pasó en ese lapso en lo que contactabas a la agencia? En lo que te hacían el depósito? Como 20 minutos De 20 a 30 minutos más o menos Cuando mi capitán arranca a Isla Mujeres Me marca y me dice La muchacha quiere hablar contigo Le digo claro, con gusto Digo, ya me da el teléfono Hola, ¿cómo estás? Bien, oye, pero ¿y mi tiempo que perdí? ¿Qué onda? Yo le dije, mira, es que pues háblalo con la agencia Me dijo, no, pero es que no se va Le dije, bueno, mira, vamos para que disfrutes tu viaje Yo como dueño te regalo la media hora No regresas a las 2 de la tarde Regresas a las 2.20, 2.30 El horario establecido era de qué hora, qué hora De 10 de la mañana a 2 de la tarde Le dijiste, regresa a las 3 A las 2.30 2.30 2.30, recuperándole el tiempo que perdieron No por mi culpa Sino por la mala información que la agencia en playa Le pudo haber dado vendido a ella Vale Ya llegan a Isla Mujeres Perdón, ¿ella está de acuerdo en eso? Dice, va, te la acepto De acuerdo, están de acuerdo en eso En regresar ya a las 2.30 Con su tiempo de recuperación que le estamos dando Van a Isla, disfrutan su paseo Todo bien, las atienden Mi marinero Ángel Que aparece en el video que es el Buena Onda Está sirviendo aquí los tragos El mismo aparece y les dice Oigan, a borden nos tenemos que ir Y lo ignoran Y le dicen, es que falta una hora Sí, es que esa hora es la que hacemos de regreso al muelle Para que cumplas tu tiempo Entonces, no le hacen caso No abordan el barco Mi capitán va y les dice Necesitamos irnos, a borden O si se van a quedar, me dicen Y yo arranco porque me están esperando Otro compromiso, otra renta En el muelle Ok, entonces el primer acercamiento Fue de parte Ángel, del marinero De parte del marinero, Ángel No le hacen caso Y es cuando entra el capitán El capitán les pide que se suban de favor No le hacen caso Le contestan grosero Que no, que tienen una hora Que no sé qué Y que ni el dueño del yate Y que ni el capitán Son la autoridad Entonces ya el capitán me marca Ellos empiezan a abordar de mala gana Cuando mi capitán está hablando conmigo Me comunica uno de los amigos De esta muchacha Y me dice Lo primero que recibí Fue una grosería Tu capitán es un tal por tal Enfrente de mi capitán Lo puedes decir Y lo censuramos Ok Lo que mi capitán La llamada es Me dice Tu capitán Vale Este Un mal servicio Grosero Y pues vale Todo Y le dije Ok, tranquilo Ahorita hablamos lo que está pasando Llegando al muelle Yo te espero Y aclaramos la situación Y vemos de qué forma Podemos este Hacer un poquito Remunerar el daño Que te hicieron Entonces ellos Enojados Pidieron Al subirse al barco Y en esta mujer Es hablar contigo Otra vez Y entonces es cuando Tu capitán Te habla Te pasa este chavo Y el chavo te da estos comentarios Si, fue mi hijo Tu eres el dueño Y yo, si Dime a tus órdenes Me dijo, si Es que no va para decirte Que tu capitán vale Y que me está atendiendo Yo le dije Ok, si Yo te lo veo Si, pero Ok, acá te veo en el muelle Fue todo Y ya después Todo lo que han visto en redes Que ellos abordaron el barco Y el regreso de Isla Mujeres Que es como una hora de regreso Hasta acá Hasta el muelle Fueron insultos Canciones Y demás al capitán Eso que vemos entonces En las historias Como también lo dice Just Up en su video Es cuando empieza a subir las historias Que ya fue de regreso De Isla Mujeres a Cancún Así es Y estaban molestos Por la situación que había pasado Así es, fue por eso Llegando aquí a la marina Este Llegando al muelle Yo los estaba esperando De hecho tengo los videos Si gustan Se los puedo proporcionar Este En el que se ve que yo llego Y pregunto Que quien es la persona Con la que yo hablo por teléfono Se baja el muchacho Muy educadamente El amigo de esta persona Y me dice Soy yo Que onda Le dije Ah mira Soy el dueño Mucho gusto Vengo a hablar contigo Y a pedirte una disculpa Si es que mi capitán En su momento Te habló mal Le digo Que quieres hacer O como podemos hacer Para borrar ese trago amargo De tu viaje Me dice No pero es que tu capit Si Y le dije Tranquilo Vamos a hablarlo Este Le dije Pero te pido un gran favor Bajen esos videos De las redes Porque no tienes El derecho Insultar a una persona Sea el capitán O sea el ser humano Yo creo que cualquier persona Merece un respeto Entonces en eso Se baja esta señorita Dios no sé qué Se baja y se paga aquí al lado Y me dice A mi me vale Ya te metí Y te va a servir Al esto en redes Yo claro Ya con ese tono amenazante Que ella lo hace Si volteé Yo le dije Tu me volteas En redes Y yo lo hago En el periódico Es donde aparece El otro video Que dice que Este me va a boletear En redes Que no sé qué En el periódico Este Y ahí fue Se lo dijiste Eso es Ya Después de que ella Se bajó Un tono De que me dijo Que me iba a subir A no sé dónde Que por su poder Que ella tiene Oye ¿Cómo te enteraste De las historias Que estaba subiendo En sus redes Te dijeron Oye Ve lo que está subiendo Esta chava En sus redes ¿Qué onda con tu servicio? ¿Cómo te enteraste? La misma agencia De Playa del Carmen Y el vendedor Este Me estuvieron hablando Y estuvieron pendientes Ya que fueron ellos Los que pagaron el viaje Entonces estuvieron pendientes De las De lo que iba Subiendo esta chava Y fue que me hablan Decirme Ya viste lo que está subiendo Entonces fue que yo ya Empecé a agregar a ella Le empecé a mirar Y todo Y empecé a ver los estados Todo lo que estaba haciendo Lo único que pedí Hacer entonces Que bajaran esos videos Y todo se puede haber resuelto De la manera más pacífica Sí Yo Lo que Yo lo que tenía pensado hacer Era En un próximo viaje Que ya estuvieran Para acá Para Cancún Pues Páguenme cuatro horas Y le regalaba dos horas De viaje Si es que mi capitán En su momento dicen Que fue muy grosero Pues alguna forma Como enmendar el daño ¿No? Reparar el daño Y de esa forma ¿Pudiste decirles esto? Ya ni siquiera Te dejaron decírselos Se lo dije a su amigo Pero cuando ella escuchó Que pedí que bajaran los videos Fue que recibí yo también Ya las Como las amenazas Que ella era Y que tenía mucho poder Y que me iba a acabar Y que le valía Que eran sus videos Hasta la actualidad Creo que lo sigue subiendo En su disculpa que subió Que son sus videos Está bien que son sus videos Pero El respeto A cualquier persona Debe de existir Entonces hasta ese momento Ya se empiezan a hacer de palabras Ya estando aquí atrás En el muelle Si Ella me empieza a grabar Y mi capitán le pide No lo grabes En ningún momento La toqueteó Ni la empujó Están también los videos Se los puedo mostrar Aquí el de la marina Este Mi capitán voltea Ella graba su celular Le guardó Un celular Ella Porque yo también Empecé a grabar A ella Para ver su actitud Y en eso Una amiga de ella Saca el celular Y es cuando mi capitán En el video que sale Que mi capitán voltea Y le dice Que deje de grabar Que fue donde dice Ella que golpearon Una mujer No golpearon Mi capitán Le agarró el teléfono Para que no me estuvieran grabando Porque para mí Eso de sacar el teléfono Y tu grabar Una persona Es como algo retante No es como retar A la persona Entonces fue que mi capitán Le dijo No grabes Y ahí fue donde Un amigo de ella Un chaparrito Que de hecho me está Empujé y empujé a mí En los videos Va y empuja a mi capitán Y otro amigo de ella Le tira el primer golpe Se le ve que a mi capitán Se le caen los lentes Y fue que mi capitán Ya reaccionó Después de tanto Problema que hubo De en Isla Mujeres Hasta acá Explotó Explotó, claro Oye, ella menciona Que todo iba bien Hasta que llegaste tú Como dueño de la embarcación Al momento de bajarse Ella menciona Que ya se iban a ir A sus casas Que se iba a quedar Como un rato amargo O como una experiencia amarga Con el capitán Pero llegaste tú Como dueño Y entonces empezó El zafarrancho Entonces Aquí tu versión Es que llegaste A platicar con ellos Y a pedir que bajaran los videos Si ellos me dicen En ese momento Listo va Nos bajamos Y que vamos a hacer Para que Para lo que nos pasó Que nos ofreces Pues llegamos a un arreglo En ese momento Pero si yo lo que recibía Al pedir bajar los videos Fueron amenazas de ella Que me iba a acabar el negocio Que iba a correr al capitán Que no sé qué Por sus redes Yo creo que eso no es justo Yo también reaccioné Diciéndole que iba a hacer Lo mismo por el periódico Cuando entonces Se llega a la agresión En este caso Dices que tienen los videos Vamos a mostrarlos Si no los compartes Tienen los videos En donde se ve Que la primera agresión Física Es de parte de ellos Hacia tu capitán Así es Mi capitán Le pide Se ven los videos También que ella sube O que subieron las redes Que mi capitán voltea Y le quiere quitar el teléfono A la persona que está grabando Que es una amiga de ella En ningún momento La golpea Y ahí es donde todos los amigos De ella Se le dejan ir a mi capitán Lo empujan Le tiran el primer golpe Y fue cuando mi capitán Ya reaccionó A él también a pelear Yo aparezco ahí Yo soy el de verde Que aparece ahí Separando y separando Y separando Y se alcanza a ver claramente Que es que soy un naco Que no los toque Que no sé cuánto Entonces bueno Ya que te digo Ya lo demás Se ve en las redes Lo que pasó ¿Tú qué hiciste Cuando empieza el zaparones Además de separar Porque también dicen Que amenazaste Que incluso cerraste el puño A una mujer En fin No, en ningún momento Eso sí No te lo Ahí están los videos Y eso los voy a compartir Para que la gente los vea Y en ningún momento Yo amenacé Ni mucho menos Le levanté la mano A ninguna mujer ¿Qué pasó con el teléfono? Ni a ningún hombre Es más O sea, yo ahí Se ve claramente Que yo no me separé Y todavía después de eso Me los traje Los acompañé hasta la salida Y me quedé hablando Con ellos fácil Como 25 minutos Tratando de que se fueran Más tranquilos Y de que llegáramos A un punto intermedio Que ellos estuvieran Más tranquilos Y que yo también Calmará las cosas Uno de los compañeros De, bueno De la bolita De la youtuber Se ve Este Como cae O sea, recibe un golpe Este golpe Ya es de parte del capitán No, no fue un golpe Fue cuando empieza Todo el zafarracho Y los empujones Y entre todo Lo que uno u otro Empujando Si se cayó una persona Al muelle Pero no fue Ni por un golpe mío Ni del capitán Ni si se fue Si fue un empujón mío Si fue un empujón de ellos Fue un zafarracho Que se armó Y en el momento de separar No se alcanza No se alcanza a distinguir Pues bien que fue Pero no fue De nuestra parte Mi capitán De hecho se ve Que mi capitán Yo le pido Que se regrese al barco Y se ve en el video Que mi capitán Regresa a la embarcación Para no seguir con el problema ¿Qué pasó con el famoso teléfono? Que hasta un teléfono Terminó en el agua Ok Pues el teléfono se cayó Porque el teléfono De sus amigos Ni lo tiramos nosotros Empezó el zafarrancho Y su amigo lo tenía en la mano Y por el zafarrancho Se le cayó al agua Y que yo vea La forma de recuperar el teléfono Pero siempre y cuando También existiera una disculpa Hacia los insultos De mi capitán Acá No fue todo lo que les pedí Sin embargo Que recibí Que no Y lo que se recibió Fue la disculpa pública Que ella montó ayer Y diciendo su versión Y pues bueno Después de los empujones Después de lo que vemos En las redes En sus historias Que también varios de sus Amigos subieron Sus historias En sus propias redes sociales Dices que caminan entonces Hacia esta parte Ya como del restaurante Para platicar ya más tranquilos ¿O qué fue lo que pasó después? Sí, sí Después de eso Los acompañé a la salida Y me quedé platicando Con ellos todavía Para, te digo Para conciliar las cosas Un poquito más Y que se fueran ellos Más tranquilos Y yo también quedé Un poquito más tranquilo Por el incidente Ok ¿Cómo quedó el tema del teléfono? Si se los vas a recuperar Si piden una disculpa Con mucho gusto Yo se los regreso Pero si ella acepta Y pide una disculpa Pública en sus redes Ok En que acepte Que tuvieron un error Al insultar a mi capitán De esa manera Yo con mucho gusto Le regreso El dueño del teléfono Me dijo Fue un iPhone 8 Y después empezaron Y después empezaron a decir Que no Que era un XS Entonces Yo les regreso El iPhone 8 Sin ningún problema Pero con la disculpa Pública en redes Que acepten su error Oye El marinero Buena onda Aquí no tuvo Velo en el entierro No, el marinero Buena onda Nada Se venía riendo Nomás Él se quedó en el barco Todo el tiempo En el zaparrancho Se quedó a separar Nos ayudó a separar Nos ayudó a separar Y fue todo lo que calmamos Ok Ahora Otro de los temas Que han causado Mucha duda Es el servicio Número uno Fue Si fue gratis Para ella Si fue gratis A mi me lo pagó Una agencia Y un vendedor Pero para ella Fue gratis el servicio Fue un regalo Prácticamente de parte De la agencia Este servicio Bueno Incluía entonces Nada más El viaje A la playa Del hotel Presidente Que para los que no saben Está aquí En la propia zona Hotelera de Cancún No era un cruz Isla Mujeres No era un cruz Isla Mujeres Y era salida A 10 de la mañana Con regreso A 2 de la tarde Por 4 horas Fue el viaje Excelente Este servicio Incluía Los sabritones No los incluía Pero a partir de este momento Ya están incluidos Para mis próximos clientes Ya incluyen los sabritones Muy bien Ya incluyen los sabritones Si porque Era una de las dudas existenciales Las bebidas Estaban incluidas Si Se les incluye 24 aguas Refrescos Cervezas Hielos El snorkel Y los sabritones Próximamente de nuevo Excelente Pues ahí está La verdad es que es importante Dar a conocer Ver la versión De los hechos De la otra parte También aclarar el tema De una cosa es la marina Y otra cosa es el barco Del cual tú eres dueño Si así es Son dos cosas distintas Porque ella también menciona Que es culpa De la marina Como tal O que todo también fue Relacionado a la marina No, nada que ver Aquí la marina Es una marina privada Aquí nada más A uno le dan el lugar Y la marina No tiene nada que ver La marina Está deslindada Por completo Ahora te tengo que preguntar ¿Cuál ha sido la respuesta En tus redes sociales De amigos Conocidos En fin ¿Qué te han dicho? Bastante apoyo Muy agradecido La verdad Gente que ni siquiera Conozco Me han escrito Me han felicitado Por intervenir Por mi tripulación Mucho dueño Mucho compañero de trabajo Mucho dueño de otros barcos De otras empresas Me han hablado Mucho cliente Me han dicho Piero Te portaste a la altura Tú nada más Se paraste Y qué bueno Los que te conocemos Y que llevas Más de nueve años En el medio De renta De estos barcos Sabemos que no eres así Y sabemos el trato Y el servicio Que da tu tripulación Y no nada más En el barco Valentina Sino en los demás barcos Que les ofrezco Bien ¿Cómo te gustaría a ti Piero Concluir con este tema? O sea Para ti ¿Cuál sería la mejor solución? Pues mira Antes que nada Agradecer a toda la gente Que ha estado pues pendiente Ha estado siguiendo Todo este tema Que se formó Y Hago Lo reitero Para esta muchacha Y sus amistades Sus amigos Que si en su momento Mi capitán Les habló mal Me hubieran hecho Saber la situación No hubiéramos llegado a más Pero aún así Si hubo un detalle Mi capitán Y hacia ellos Yo les pido una disculpa Por ese detalle Mi capitán Nada más Hasta ahí Y a toda la gente Les agradezco Y a mis clientes Amigos Y a los que no conozco Pues que mil gracias Y que cuando necesiten Algún servicio Y ya te pues Aprovechando aquí la cámara Que a sus órdenes Y cuenten con sus sabritones Un mensaje para Justop Directamente Te reitero las disculpas Si mi capitán En algún momento Fue grosero Y pues espero Que reconsideres Las cosas Y que también Es de humano Reconocer Los errores Y espero en Dios Que también tú Reconozcas Que fuiste muy grosera Cuídate Y que Dios te bendiga Siempre Y muchas gracias Por todo ¡Gracias!